Dios te bendiga amigo que me estás viendo en este momento. Dios es bueno y hoy ha traído una palabra de salvación a tu vida. La cual se encuentra en el libro de San Juan 1.12 que dice de la siguiente manera Pero a todos los que creyeron en él y les decidieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Amigo, es un gran privilegio ser un hijo de Dios y quiero desglosar varios puntos contigo de este versículo bíblico. El primer punto es que eres una de las creaciones más maravillosas de Dios. Dios te ama y quiere estar contigo siempre. Dios quiere desarrollar una relación familiar contigo de padre a hijo. En otras palabras, Dios quiere ser tu padre y que tú seas su hijo. El otro punto que quiero desglosar contigo es que para ser hijo de Dios necesitas aceptar a Cristo. Cristo es tu único Salvador y Señor y necesitas aceptarlo. Cristo murió por ti y por mí en la cruz para que nuestros pecados sean perdonados. Cristo quiere estar contigo todos los días de tu vida acompañándote en el camino que conduce a la verdad y en la verdad que te conduce a la vida. En conclusión, amigo Cree en Cristo, acéptalo como tu Señor y Salvador y serás un hijo de Dios. Cristo te ama y quiere salvarte. Si lo aceptas, si lo aceptas, escríbeme que yo oraré por ti. Amén.